El presidente López Obrador buscará una reforma para retomar el derecho a utilizar las vías concesionadas a carga para trenes de pasajeros, pues son más de 18.000 kilómetros. La empresa Canadia Pacific Kansas City ha manifestado su interés en dar el servicio de pasajeros y tiene experiencia en el ramo. Estados Unidos aprobó planes para responder al ataque con un dron contra la base en Jordania, que mató a tres soldados estadounidenses y provocó heridas a otros 41. El Pentágono no ha anunciado cuándo se realizará, así lo informa el secretario de la Defensa Lloyd Austin en rueda de prensa. Lewis Hamilton dejará la escudería de Mercedes al final de la temporada 2024 y llega a Ferrari. El siete veces campeón y 103 victorias en Fórmula 1 abandonará su escudería y a partir de 2025 tendrá como pareja a Charles Leclerc. Paloma Cuevas genera rumores de una posible boda con Luis Miguel. El romance va a viento en popa y hace unos días compartió en su cuenta de Instagram que trabaja en un proyecto junto con su amiga, la diseñadora Rosa Clara, y en las imágenes divulgadas se ve a ambas entre telas, bocetos y vestidos de novia.